Es tiempo de disfrutar una hermosa colección de accesorios de moda en Simplemente Corrientes. Los días frescos de la temporada obligan a una visita al local de Adelina Bayer, que ofrece excelentes tendencias a la hora de lucir accesorios de moda. Tomando como color de base al verde nuestra bellísima modelo Belén Fernández Coutinho, luce una ruana de la anilla de diseño clásico con flecos. Los aros de grandes dimensiones enmarcan el rostro. En imágenes la original poleras y mangas con aplicaciones de flecos largos al tono, sobre la que se luce un espléndido rosario artesanal. Definiendo la cintura, la original accesorio trenzado con detalles de pompones en composé de verdes. Pulseras, anillos y reloj completan esta pasada, a la que se suma la cartera mediana con hebillas doradas. Damos una vuelta de página para mostrarle una elegante capa de piel ecológica en tonalidad chocolate. El vestido es de Payette Animal Print, una estampa que ya forma parte de todas las colecciones de moda. Los accesorios indudablemente apuntan al oro en todas sus expresiones. La gargantilla que ostenta dijes de cristal de roca, cadenas doradas y filigranas se lleva todos los suspiros. Materiales nobles con texturas de strass y piedras aurora boreal toman forma de vinchas para el cabello, aros, brazaletes y anillos. La carterita Clutch es un ítem indispensable y así lo reflejan estas imágenes. Como siempre le decimos, si le gustó esta presentación, Adelina le espera con su cordial atención en el local de Salta 750. Salta 150 Salta 150